Y llegó la cumbia tóxica Grupo Los Tóxicos Para todos los tóxicos del mundo Hoy le contaré la historia Que en un imperio pasó Donde un guerrero valiente De Estas igual se enamoró Ellos vivían muy contentos Disfrutando de su amor Pero Estas igual fue escogida Al sacrificio de su dios Y seguimos más tóxicos que nunca ¡Ay, hombre! La danza fue chilo postre Cuando ella se apareció Y una lanza muy certera La vida le sacrificó Corrió el foco muy valiente Y en sus brazos la cargó Y en un baile solitario La muerte la sorprendió Los Tóxicos Los Tóxicos Corrió el foco muy valiente SENÉLOS POR Еще iré la decisión Y en sus brazos la cargó Y en sus brazos Nos seguimos más tóxicos que nunca Hoy le contaré la historia Que en un imperio pasó Donde un guerrero valiente De este asigual se enamoró Ellos vivían muy contentos Disfrutando de su amor Pero el asigual fue escogida Al sacrificio de su Dios Grupo Los Máximos Grupo Los Máximos